Buenas noches, hoy vamos a preparar un vinagre de piña, aquí tenemos los ingredientes, una piña, un litro de agua y tres cuartos de azúcar moreno. Vamos a proceder a cortar la piña. Lo que vamos a utilizar, van a hacer la cáscara y el corazón de la piña. Estoy poniendo aquí lo que lo vamos a utilizar para el vinagre de piña. Ok. Es importante que la cáscara quede con un poco de carne dentro para que se haga mejor la fermentación. Bueno, aquí ya tenemos el corazón de la piña, aquí hay otro pedazo y aquí está la cáscara de la piña. Lo que vamos a hacer a continuación es cortarlo en cuadritos. Bien. 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 Y ya está. Y ya que tenemos nuestra cáscara de la piña, lo siguiente que vamos a realizar va a ser a ponerle los 3 cuartos de azúcar. Y ahora el agua. Como esto es solamente medio litro, entonces vamos a llenarnos hasta la parte de arriba para completar los 2 litros. Digo el litro, el litro de agua. Y finalmente vamos a taparlo. Yo le voy a tirar un poco de vinagre para que se fermente más rápido y el proceso sea más acelerado. Lo voy a remover con este mismo cuchillo. Ok, ya después de que lo tenemos amarrado, lo vamos a dejar aquí tapado por 3 semanas. Muy buenos días. Bueno, aquí ya tenemos nuestra vinagre ya fermentada. Vamos a filtrarla con este colador recién lavado. Ok. Lo tapamos con este trapo, ya que pues tiene unos pequeños agujeros que dejaba respirar al vinagre de piña. Aquí podemos observar cómo se ha fermentado. Y ahora vamos a filtrar. Así queda finalmente. Muy buenas tardes. La bacteria que elegí para hablar en este video es Echerichia coli. Echerichia coli. Es el nombre de un tipo de bacteria que vive en el intestino. La mayoría de las Echerichia coli no causan problemas, pero algunos tipos pueden producir enfermedades y causar diarrea. Uno de ellos causa la diarrea del viajero. El peor tipo de Echerichia coli causa una diarrea hemorrágica y a veces pueden causar insuficiencia renal y hasta la muerte. Esto en general ocurre en niños y en adultos con sistemas inmunitarios debilitados. Se pueden adquirir infecciones por Echerichia coli al consumir alimentos que contienen la bacteria. Los síntomas pueden incluir náuseas o vómitos, fuertes cólicos abdominales, diarrea líquida con mucha sangre, cansancio y fiebre. Para evitar la intoxicación por alimentos y prevenir infecciones, manipule la comida con seguridad. Cocine bien las carnes, lave las frutas y verduras antes de comerlas o cocinarlas y evite la leche y los jugos sin pasturezar. La infección también se puede adquirir al tragar agua en una piscina contaminada con desechos humanos. La mayoría de los casos de infecciones por Echerichia coli mejora sin tratamiento de 5 a 10 días. Enfermedades causadas por E. coli Está la infección urinaria, infección entérica, infección invasiva, infecciones en otros sitios. La infección más común causada por E. coli es la urinaria que por lo general es una infección ascendente desde el periné a través de la uretra. E. coli también puede causar prostatitis y enfermedades inflamatorias pélvicas. Normalmente la E. coli habita en el trato gastrointestinal, sin embargo algunas cepas han adquirido genes que les permiten causar infecciones intestinales. Cuando se ingieren las siguientes cepas pueden causar diarreas. Está las cepas enterohemorrágicas, las cuales producen varias citotoxinas, neurotoxinas y enterotoxinas, incluida la toxina chiga que es una verotoxina, y que usan una diarrea sanguinolienta. En el 2 al 7% de los casos se desarrolla un síndrome urémico hemolítico. A menudo estas cepas se adquieren por el consumo de carne picada mal cocida, pero también pueden serlo de personas infectadas por vía fecal oral y cuando la higiene es inadecuada. Las cepas de enterotoxigénicas pueden causar diarrea acosa especialmente en lactantes y en viajeros, causa la muy común diarrea del viajero. Las enteroagresivas, estas cepas producen diarrea inflamatoria. Las enteropatogénicas pueden causar diarrea acosa especialmente en lactantes y finalmente las enteroagregativas están apareciendo como posible causa importante de diarrea persistente en pacientes con sida o en niños de regiones tropicales. Otras cepas son capaces de causar infecciones extraintestinales si las barreras anatómicas normales del intestino están interrumpidas. En cuyo caso los microorganismos pueden diseminarse a estructuras adyacentes o invadir el torrente sanguíneo. También se pueden producir infecciones pabiliares, peritoniales, cutáneas y pulmonares. La bacteremia por E. coli puede producirse también sin un aporte de entrada evidente. En recién nacidos, especialmente los nacidos en forma prematura, son como las infecciones por E. coli, como la bacteremia y la meningitis. Conosada por cepas con cápsula K1, un marcador de invasión neurológica. Diagnósticos El principal diagnóstico es el cultivo. Los cultivos se realizan en muestras de sangre, heces y otros materiales clínicos. Si se sospecha la presencia de una cepa enteromorrágica, debe notificarse a la laboratoria que requieren de medios de cultivos especiales. Otros diagnósticos o dentro de ellos está la aglutinación en lámina con antisueros, elisa y sondas de ADN para detección de toxinas, maconquisorbitol, prueba potencial entero invasivo en cultivos celulares y sondas de ADN, patrones de adherencia agregativa en cultivos celulares. Tratamiento Hay diversos antibióticos, según el sitio de la infección del antibiograma. El tratamiento de las infecciones por E. coli debe iniciarse de forma empírica según el sitio y la gravedad de la infección. Infección leve de la vejiga, sepsis urinaria, por ejemplo, y luego modificarse de acuerdo con el antibiograma. Muchas cepas son resistentes a ampicilina y tetraciclina, por lo que deben usarse otros fármacos, entre ellos, ticarcilina, piperacilina, cefalosporina, aminoblucosidos, trimetropin, sulfametofazol y floraquinolonas. Puede ser necesaria la cirugía para controlar el origen de la infección, como por ejemplo, drenar la pus, desbridar lesiones necróticas o extraer cuerpos extraños. Resistencia a fármacos Además de ser resistentes a ampicilina y tetraciclinas, E. coli se ha vuelto cada vez más resistente a trimetropin, sulfa y floraquinolonas. Además han aparecido cepas resistentes a múltiples fármacos que producen beta-lactamasa y espectro extendido, como una importante causa de infección urinaria y sepsis adquiridas en la comunidad. Las ble pueden hidrolizar a la mayoría de los beta-lactámicos, incluyendo penicilinas y cefalosporinas de amplio espectro y monobactámicos, pero no a los carbapanémicos, como por ejemplo, inipenem, meropenem, doripenem y ertapenem. Deben usarse carbapanémicos para la de coli productoras de beta-lactamases de espectro extendido. Gracias